No digas no Que te conozco y sé cómo piensas No digas no Os tempos van Fueron si os tempos y ahora te calas Tú ya no falas, falo de amor Si tienes las malas prontas No fingias, todo acabo Por qué ya no se ve O teu sorriso al amanhecer Por qué ya no soy más Teo bien querer Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va A mañana No puede ser Disimular y negar la evidencia ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir Sin tener el valor de decirle ¿Qué pasa aquí? ¿Será dentro de mí? Como una noche de invierno Amén Sabes que a checa da hora das dores Dores de cuando se acabam Sin tener el valor de decirle Ahora aperte las mis manos Sin tener el valor de decirle Para que resta un recordar Sin tener el valor de decirle Sin tener el valor de decirle Pero no se dispone Que esa cresta